Cuando uno le entrega las riendas del gobierno a un vendedor de mantas, de peines y de crecepelo, como es el señor Iván Redondo, corre el serio riesgo de quebrar económica y socialmente a una región y corre el gravísimo riesgo de quebrar las más mínimas normas democráticas de funcionamiento democrático de una región. Si el señor Monago piensa que cada conejo que saque de la chistera y lo ponga a correr, los socialistas vamos a salir corriendo detrás del conejo, está muy equivocado. Los socialistas están preocupados por las 95.000 víctimas de la reforma laboral en Extremadura y el presidente del gobierno de Extremadura, si tuviera un mínimo de responsabilidad, hoy tendría que estarle dando respuesta a esas 95.000 víctimas que ha dejado su reforma laboral en esta región. Y dejarse de sacar conejos en la chistera para que corramos todos detrás de ese conejo y no nos preocupemos del problema real del día a día de los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Mis compañeros y compañeras diputados del Partido Socialista y de la Ejecutiva Regional del Partido Socialista vamos a estar mucho más interesados en ver cómo podemos este año, este año 2014, aprovechar la situación que se produce para que haya crecimiento económico, para que haya crecimiento en el empleo, para que cada día sean menos la gente que esté en situación de desempleo, para cortar la sangría de la emigración, para que la gente recupere su poder adquisitivo. Esa es la parte que a nosotros nos preocupa y a eso es a lo que nos vamos a dedicar. No nos vamos a dedicar a estar detrás del vendedor de mantas, peines y crecepelo. Que se vaya a una feria y que le compre el producto quien quiera comprárselo. El Partido Socialista no se lo va a comprar.